Vengo a contar cómo hacer en tres pasos una alarma o una zona de silencio en emergencia. Para ello, podemos descargar HIC Partner Pro como instalador o también lo podríamos hacer desde HiConnect. Luego de ello, nosotros nos vamos a donde nuestro cliente, accedemos a el sistema y podemos entrar a la configuración de nuestra alarma AX Pro. Luego de ello, nos vamos a dispositivos, seleccionamos el sensor, nos vamos en configuración y en configuración presionamos activar o disparar zona en silencio. En este caso, lo tenemos acá. Lo activamos y automáticamente ya tenemos nuestra zona de alarma en silencio. Esto nos sirve en caso de alguna instrucción donde no queramos que se active una alarma o se dispare la sirena, nos mantiene nuestro sistema en silencio y también nos avisa mediante notificación push o llamadas telefónicas dependiendo de tu sistema de alarma. Ahora, dime tú en los comentarios, ¿dónde instalarías esta solución? Gracias. 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 Gracias.